muy bien y vamos a jugar Nebulus hace mucho que no sabía esto pero por fin he recuperado el Movistar bueno empecemos a jugar vamos a poner este fácil, dificultad de acá una poca bola esto va a ser ya le bajo el sonido listo, ahora que ya le bajé el sonido podemos seguir jugando a ver a ver parkirius estos regalitos son los de antes solo que son una actualización obviamente boom boom no se que agregará en el modo multijugador han resfriado un poquito así que estornudos estornudos estoy enfermo pero no tengo la no, no tengo mala garganta aquí se ve a ver no veo un cojón no veo nadie alguien por fin que me pueda comer adiós me divido en mil millones a ver cuánto hubiera mojo si hay que me comienes adiós anda al final del video voy a promocionar algunos canales así que atentos este video va a durar hasta que muera hasta que llegue a los hasta que hasta que no segunda partida pero esta vez vamos a hacer el multijugador ya cuando me muera dos dos vidas en el multijugador dos vidas no más solo dos vidas dos vidas me puse muy pocas vidas bueno dos vidas a cuáles lugares podemos llegar en este a a ver en cuáles lugares puedo llegar a ver no he registrado que me importa que no esté registrado ahorita me registro a ver a ver aquí estoy dos vidas es muy poquito pero estamos en multijugador tío a ver no puedo comer una vida menos este video va a quedar muy corto me voy a comer a ver un regalo y una pelota corte bueno corte ya hice el corte esta vida no vale era para porque me llamaron ok incómodo se oye la voz de mi mamá y mi hermano aquí está esto ahora soy una tortuga joder me lo roba así feliz navidad que noche buena vamos hasta que me acuerdo loco me regalaron un iron man uno de la colección un iron man de la colección un terreex y una mochila nueva exactamente igual que la que llevo a la escuela y bueno no tengo nada de pedidos para el 2016 me quedo totalmente what hacer el promo bueno el primer canal que vamos a promocionar es usifredis creo que ya lo promocione muchas veces bueno ya le dije bueno hace mucho yo jugaba varios amigos hace muchos promos de canales bueno hace vlogs bueno no bueno tantos vlogs no solo no en el blog tiene una serie que se llama kubenuf que le salió muy mal hace tutoriales o no solo uno las todas sus intros y mucho yomitridad o sea la manera de como juega todos los todos los que juegan yomitridad hizo un problema de respuesta para un especial bueno y el siguiente en el siguiente canal tenemos a cristian nachito 12 un gran amigo un grandísimo amigo sueno hace vlogs me trolea hace games game plays roba videos de internet hace sus propias animaciones trollcap tiene una serie llamado troll trolleos deja demasiado pinturillo solo hizo una animación esto que es una encuesta que hizo en google más siguiente canal el siguiente canal es para un amigo muy especial llamado foxy foxy gamer este canal no lo he visto mucho pero es loquendero sube loquendo juega juegos muchos juegos tiene un huevo de suscriptores preguntas y respuestas hace minecraft también y video de reacciones ok hace muy bueno siguiente canal como veis aquí le tengo la camarita que no el siguiente canal es de hire 790bsc y bueno no estoy suscrito a su canal ya tengo ya le puse para la para la de esta y en sube mario mario flash pues mario flash bueno aquí un especial no he visto su canal muy bien pero es un gran un amigo vlogs y todo eso hago unos videos siguiente canal bueno el siguiente canal se llama miguel ríos no ha hecho videos tiene 11 suscriptores juega bien tidad find a freddy tiene muy pocos videos mmm y lo juega en el celular y tiene una como una cámara y son solo un turno un turno como se llame como se como se como se bueno bueno eso es en todos todos los canales en el nebulus y promo no importa hay tantos los canales suscríbanse a sus canales y nos vemos otro día pero primero tengo que sociales primero google nest vale aquí está mi google más aquí también no veis mi foto bien pues aquí está mi foto ahí está johan sánchez el propietario y agregarme con ese agregarme y yo les meteré a bye comunidad agradecer replay ahí está sí también agregarme también envíenme una solicitud a skype para bueno no sé para qué bueno para darme ideas de videos uuuh esas cosas tengo un montón de amigos loco varios de algunos de ellos son subs varios algunos no bueno eso es todo por hoy y la y adiós no sé qué mara que hice eso tío tío